Y me doy otro trago a nombre de ustedes que no pueden beber Con este tema conocí a mi esposa Y con este tema mi hijito que viene por ahí está escuchándolo En la barriga porque está por ahí Y con este tema le vamos a dar la vuelta al mundo, dale No me regales más libros porque no los leo Lo que he aprendido es porque lo veo Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar Las ganas de conocer lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle También espero que las turbinas de ese avión nunca me fallen No tengo todo calculado ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta No confío en el destino y en la marejada Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada Tú eres el sol en mi cara, tú eres el sol en mi cara Cuando me levanta yo soy la vida que ya tengo Tú eres la vida que me falta Así que agarra tu maleta, el culto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila Con todos tus juguetes y... Llame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Llame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje Yo era un objeto esperando hacer cenizas Un día decidí hacerle caso a la brisa A irme repalando detrás de tu camisa No me convenció nadie Me convenció tu sonrisa Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto Si quieres cambio verdadero Voy a escaparme hasta la constelación más cercana La suerte es mi oxígeno Tus ojos son mi ventana Quiero correr por siete lagos En un mismo día sentir encima de mis mulos el clima De tu nalga fría Llegar al tope de la sierra Abrazarme con las nubes Sumergirme bajo el agua Y ver como las burbujas suben Y... Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video